Vamos a saludar a Mario Perazzi de Tiendas Balbi, con él vamos a conversar ahora en esta mañana. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Ángel? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos en el segundo día del segundo mes del año. La palabra liquidación, ¿ya aparece en Balbi? Sí, así es. Hace del principio de enero que tenemos ya la liquidación de temporada. Y a partir de este mes de febrero, estamos lanzando la venta colectial. Como todos los años lo hacemos antes del inicio de clases. Y bueno, y una noticia nueva, que estamos haciendo la liquidación final conjuntamente con lo del colectial, a partir de hoy jueves, viernes y sábado, con una promoción exclusiva para todo lo que es verano en la sucursal de Santa Fe y la sucursal de Paraná. Bien, te adelantaste a la segunda pregunta porque por ahí venía, ¿no? Febrero lo identificamos como padres ya con la escuela. Primero, pasa rápido. En cualquier momento, en un pestaneo, nos damos cuenta que los chicos tienen que ir a la escuela. Entonces, ¿ya está vigente esa posibilidad para que la gente en Balbi pueda tener los artículos escolares? Así es, así es. Todo febrero para nosotros es exclusivo de la venta colegial. En los rubros clásicos que trabajamos nosotros, toda la línea de guardapolvos, pantalones de frisa, medias, remeras, chombas y llores. Es la línea clásica nuestra con nuestra marca exclusiva Bautic. Así que ya está a la venta con precios, con ofertas y con financiación, por supuesto, a partir del mes de febrero. ¿En qué horario están trabajando este verano, Mario? Por el mes de verano, por los meses de verano, digamos, calculamos hasta el 31 de marzo. Estamos trabajando en horario cortado de 8 y 30 a 12 y 30 y de 16 y 30 a 20 y 30 por la tarde. Los sábados igual, nada más que extendemos el horario un poquito más tarde, media hora. Abrimos hasta las 9 hasta las 13 y por la tarde de 17 a 20 y 30. Bien, bueno, por la duda, si alguien, si hace falta recordarlo, Balbi está allí en la peatonal Santa Fecina, entre Lisandro y Juan de Garay. En el arranque comenzamos a hablar del tema de liquidación. Ahora yo lo que te voy a pedir es que te pongas de este lado, del mostrador. Para el consumidor, para el comprador, lo que conviene ahora, ¿qué es? ¿La liquidación de verano o nos adelantamos a otoño-invierno? ¿Qué hacemos? Mirá, te repito, este mes hacemos una promoción exclusiva. Volvimos a las épocas anteriores a la pandemia, digamos, a ser fuerte con la liquidación de temporada. Tocó verano por el mes de febrero y estamos lanzando a partir de este jueves, viernes y sábado a los descuentos tradicionales que ya teníamos en enero. Como te repito, en enero hicimos liquidación y ya la mercadería estaba rebajada. Y a partir de hoy, jueves, viernes y sábado, tenemos a ese descuento adicional un 35% más, lo que implica que estamos hablando de casi de rebaja de arriba del 50%. En todo lo que es verano, en sección de damas, sección de hombres, niños y bebés, únicamente mercadería de verano. Hay que los esperarnos. Es una oportunidad importante, es una liquidación hasta agotar esto. Los dos de mi casa se entran y, bueno, estamos todas las impulsionales con esta promoción en todo el país. Bien, está hecha la invitación para la gente. Mario, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Igualmente, buen día para todos.